¡Sigue! 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 Es lo que escucho un quinto llamando mi amor mirando tu pato y el tigre tocando que brinco me gritando que brinco ¡Sigue! 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 Mi amor está sonando pero que brinco que brinco mi boca ahí es el campo que suena pero si se contiene que suena pa' gente buena pero que brinco mi boca ¡Sigue! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vocilla! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!